Cuando te haga falta una ilusión Háblame Cuando sienta frío tu corazón Háblame Que no habrá distancia en todo el mundo Que no alcance por ti Ni tendrá un rincón el mar profundo Que no encuentre por ti Cada vez que veo brillar el sol Brillas tú Y en las notas de cualquier canción Vagas tú Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo A tu lado estoy en un segundo Nada más cierra tus lindos ojos Y háblame Háblame Cada vez que veo brillar el sol Brillas tú Brillas tú Y en las notas de cualquier canción Vagas tú Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo Aunque estés allá en el fin del mundo A tu lado estoy en un segundo Nada más cierra tus lindos ojos Y háblame 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 Gracias.